Oscar de la Hoya le mandó un duro mensaje a Canelo Álvarez tras su falta de knockout con John Ryder y es que el afamado promotor cree que el mexicano vive la última etapa de su carrera así es y es que Oscar de la Hoya está convencido en que Saúl Canelo Álvarez se encuentra ya en la final de su carrera aunque este lo siga negando pues luego de su carente victoria sobre John Ryder y la falta de knockout que tuvo el promotor le mandó un duro mensaje al monarca de los pesos super medianos y es que fue ante varios medios donde Oscar de la Hoya le aconsejó a Canelo Álvarez ser más astuto a la hora de elegir a su próximo rival pues de equivocarse estaría hundiendo su carrera el escampeón de seis divisiones no cree que sea conveniente que este se aferre con la pelea de Dimitri Vivol ya que en las 175 libras o en las 168 libras no podría ganarle por si fuera poco Oscar de la Hoya ve muy difícil que Canelo pueda recuperar sus habilidades la edad ya le pesa y no es que esté carente de talento sino que todo boxeador pasa por este proceso en la etapa final de su carrera algo que el jalisciense aún no quiere aceptar ¿Qué opinas? Dale like, suscríbete y deja tu comentario ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.